Música 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 Que pedo banda como estan? Que onda gente como andamos? Bienvenidos a un nuevo... No que yo? Yo estoy esperando yo presentarlo wey Que tranza amigos como estan? Que tranza dicen naco Que onda gente como andamos? Bienvenidos a un nuevo video raza El dia de hoy vamos a estar haciendo un video bastante Bastante especial Así es efectivamente Cuéntanos que pasa Juanita Tenemos algo muy especial en nuestras vidas Vaya un logro personal Para mi es un logro El dia de hoy vamos a ir al taller De una persona muy famosa No una persona un dios Un dios de los carros Claro y ya Tu si gale wey No el toca Mario wey Una persona muy muy buena persona Que la verdad no he tenido el gusto de conocer Pero el dia de hoy lo voy a estar Pues ahi con el... Si no lo conoce verdad? No ni nosotros no estamos igual Tu si lo conoces pendejo? Ah no si yo si lo conoce Bueno la salida nos vamos a ir con el compito a Fercho Si alguien lo conoce Este pues es alguien que se dedica practicamente a los carros Actualmente tiene un Kia Stinger Que esta modificando, esta dejando chulisimo Cuando fuimos por el carro de Juan En la llegada nos pusimos a ver sus videos Y dijimos wey Este cabrón desde aqui lo tenemos que conocer Si Tenemos que ver que se puede armar con el Y pues en efecto Ya lo conocimos Juan el primo y yo Así es Y el dia de hoy nos invitó al taller Va a checar un poquito los carros En los videos de cada uno de nosotros Osea Juan va a checar con Fercho su carro Y pues le va a decir que Claro Que le puedes hacer y todo eso Ahí van a ver la perspectiva de que Pues que opina Fercho del mamomovil Que le podemos mover y todo eso Igual en los canales de aqui de mis amigos Así es Así que no se pierdan los videos Y vean los tres hijos de su perra madre Así es Cada quien va a tener los videos de los demás En la descripción Exacto Así que pues ahí esta parte Si Sin pedos En cada video se va a estar viendo Que es lo que se le va o se le puede hacer El compito Fercho nos va a recomendar Nos va a aconsejar que se le puede hacer En donde a la mejor Porque el tambien conoce muchos lugares Claro Donde hacen todo eso Se dedica a eso Mira pues mejor porque no te caes a la verdad Que ya nos vamos Perfecto Hasta entonces Y yo de Juan En el canal de Juan Si lo estas viendo esto en el canal de Juan Pues aqui mismo va a estar Pues si Es mas ahorita ya sigue Y en los demás canales pues vamos a tener lo mismo Cada quien de su carri Que es lo que le puede hacer Así que Así es Vamonos o que Vamonos a la verga Vamonos Vamonos Bueno banda Vamos a encender la pequeña bestia Perfectisimo Corridas eh Corridas Algunos de ustedes me han pedido que grabe un poquito Un revisado bien bien de como funciona todo mi coche Si veo bastantes likes en este video Pues el proximo video que pueda subir en estos días Va a ser diciéndoles como funciona todo Enseñándoles a fondo la funcionalidad Por ejemplo aquí de la pantallita Como es que Que funciona Ahí todo el menú que tiene A ver si se lo voy a poner Todo esto Todo lo que tiene vaya Mucha gente me estuvo preguntando que Cuantas velocidades tiene Y cosillas así en especifico que si no he explicado Si quieren un video explicando bien todo esto Pues haganmelo seguro acá en los comentarios Igual con un like Pues yo sabre que quieren ver un video explicado en todo este show También ir revisando bien todo Porque ahorita vimos Ya no traigo muchas llantas Algo del audio Fíjense que no me gusta nada Y creo que va a ser lo primero que le vamos a reparar a este coche Y pues vamos a tener bastante contenido Con el bonito CLA Pero por lo pronto Vamonos recién Hemos llegado ya gente Al lugar de origen Y pues nos acompaña Compita Fercho ¿Cómo andamos? Mi querido ¿Quién tú? Pues venimos más que nada a aprender de ti Vaya que nos transmitas de tu sabiduría No, pues como te comenté Bueno Ya lo conocemos un poquito Cuando fuimos Fuimos a comer Sí, hace dos días A las alitas Nos dijo Hans al taller Y ahí platicamos bien qué es lo que se puede hacer Entonces Fercho, ahí está mi carrito Ya lo vi, está toda madre y tiene mucho potencial ¿Con qué podemos empezar? ¿Y qué es lo que se le podría hacer? Mira, yo lo dividiría en dos secciones Estética y de desempeño Ok Hay que tener muy claro que algunas modificaciones Son para hacerlo ver más fregón o más a tu estilo Y otras son para mejorarle el desempeño Que por si ese coche anda muy duro, extracción a las cuatro ruedas Tiene casi 400 caballos de fuerza Es un coche rápido Pero todavía le puedes sacar un poquito más jugo Con a lo mejor un filtro de alto flujo Con un escape más directo Que aparte de sonar más bonito Te aumenta un poquito de potencia Y también algo importante para los coches turbo Reprogramación de computadora Entonces ahí le puedes sacar todavía un cachito más de jugo En temas de desempeño Y en temas estéticos Pues ahí es de volarte la barra y lo que tú quieras Le podemos hacer boot Ahí le puedes hacer lo que quieras Ok, ok Entonces pues ¿Qué les puedo decir banda? Estamos emocionados Estamos un poquito nerviosos, ¿no? Porque no sabemos cuánto le va a doler a la cartera también por ahí Sí, la verdad Pero no hay bronca, no hay bronca Sí, sí puede, sí puede No se preocupen Nosotros somos expertos en hacer venir la lana Sí Eso me late Eso me late Entonces banda ¿Con qué crees que deberíamos comenzar? O sea, lo que digas Hay que empezar por aquí Yo, yo le haría primero los de desempeño Ok Ya que te quede bravo de mecánica Entonces Ponemos bonito Ponemos bonito Yo empezaría así Ok A lo mejor podemos empezar quizá con el escape Con el escape Fíjense que otra cosa que también nos platicó Bueno, en la comida ahí Platicamos un poquito Que posiblemente vamos a ver si es que se puede Porque no sabemos cómo andamos cada uno Y si es que lo podamos hacer juntos Pero si primero vamos a hacer escape Estaré chido a los tres coches Entonces, ya también ahorita Fercho va a platicar con los demás Y lo van a ver en su video Yo les quiero hacer un reto a toda la audiencia A ver Hacerle cosas similares a los coches al mismo tiempo Para que vayan viendo cómo van evolucionando todos Claro, esa decisión de ustedes Pero yo creo que sería algo interesante para ustedes, ¿no? Un reto Un reto de varios capítulos A ver cuál va quedando más fregón Y que la gente vaya diciendo cuál le gusta más Me late, me late, me late la idea, gente ¿Ustedes qué opinan? Dejame acabar con los comentarios Los escuchamos, gente Y pues, muchas gracias por tu No, me aquí Por recibirnos más que nada Y por ayudarnos en Pues en algo que nosotros no conocemos, pues nada Claro, ¿no? El chiste es echarnos la mano La verdad es que me da mucho gusto Empezar a hacer cosas juntos Bienvenidos a Querétaro Y pues mucho gusto a toda la audiencia gamer por allá Ya lo platicamos el otro día Que yo también tuve mis años de gamer Y ya, ahorita por chamba Ya no le he dado tanto Pero lo podemos retomar, ¿eh? Sí, podemos grabar algo despuesito Para que me enseñen ustedes A lo mejor yo voy a estar en el Call of Duty Viendo así al piso o al techo En lo que todo el mundo me dispara Pero le aprendemos Va a estar muy bueno Entonces, esperen pronto lo que se viene Ya están un poco afuera, gente Para que este video no quede tan corto Pues aquí tenemos el coche de Fercho Que vayan a su canal A ver, gracias Ya tienes un buen proceso, ¿no? Este está todo En mi canal está desde que lo compramos Hasta que le pusimos todas las modificaciones Ya lo pueden ir viendo ¿Tienes planeado poner algo más o ya? Sí, un par de cosas de maldad Ahí lo van a ver Eso suena interesante Pero bueno, gente, les tomo unas pequeñas tomas Para que disfruten de este bonito coche Bueno, Armón Fuerto se dijo ¿Sabes qué? Te explicamos un poquito qué le hemos hecho Y algo así también se le puede hacer al mío, ¿verdad? Así es, mira Yo creo que ahorita vamos a concentrarnos en el escape Eso es lo que más me interesa ahorita Este coche de agencia casi no suena a nada El tuyo, el Mercedes, suena bien Suena poquito, sí Ahora, después del escape, escucha cómo suena este A ver Caray Si este no sonaba a nada y ahora suena así, imagínate el tuyo Te quedó, yo vi ese video y le dije Eso es lo primero que le quiero hacer, mío Porque fíjate que yo era de las personas que hace mucho tiempo Decían, mamá, qué pinches escandalosos, ¿sabes? Y los que hacen, ¿cómo se llama esa cosa que hace que truene? Pops and banks Eso sí no me gusta ¿No? No, no me gusta, se me hace muy, no sé, como que sí, mucho ruido Lo que pasa es que los coches de carreras lo hacen naturalmente O sea, haz de cuenta Eso que estás escuchando Es gasolina que baja al escape y se quema en el escape Y entonces, ¡pah! Es como un, o sea, no es a propósito Es como una consecuencia de Ah, ok Entonces, de hecho tu coche Como trae caja de doble clutch Cuando le metes al escape Cuando hagas los cambios va a sonar ¡pah, pah! Pero chingón Va a sonar muy chingón Ah, ok, no, pero ese me encanta como suena Este sonido como que grueso Ándale Ah, suena bien chido, entonces Pues espérenlo pronto en el coche del buen Akim Eso es, gente Va a explicar más cosas en su coche Pero lo van a ver en los canales de estos vatos Así que esto fue lo que nos tocó explicar a nosotros Y ya me emocioné más ¡Au! Compita Fercho tuvo que partir raza Tenía que ir a una radio o algo así Acá está su taller Nos dejó grabar lo que quisiéramos Pero la verdad es que Pues su taller es de puro coche clásico No maneja nada de coches nuevos Ni nada por el estilo El único que a lo mejor puede reconocer alguno Pues es acá el Primo, ¿verdad Primo? Sí, yo sí conocí unos que otros Y dije, no manches Sí, tiene naves que... Ahorita que nos empezó a platicar De reconocer al Primo sí vas a ver pero Por ejemplo yo, güey Yo soy muy fan de los autos de ahora Y los de antes digo, no, pues no Pero ahorita viéndolos es otra cosa, cabrón Es que viéndolos en persona, raza Dices, no mames, qué bonito coche Por ahí tiene su Porsche El naranjita, el que restauró Vayan a dar una vuelta a su canal Él restauró un Porsche que se le inundó Le cayó una bar de encima Y completamente lo reconstruyó Y por ahí lo tiene Su oficina está hermosa, güey Es que fíjate Tener tanto carro viejito y restaurado Al menos, no mames, se ven preciosos Sí, lo que le decía al Fercho Él restauró un mini, raza Exactamente con el que jugamos en Forza En el Battle Royale En el Eliminador se llama Es con el mini que empiezas allí en el Forza Él lo restauró, güey, pero nos dijo que ya lo ve Que ya no lo tiene Y pues sí, banda, se nos fue el Fercho Por ahí, pues, qué les podría enseñar, raza Si no conozco nada Lo único que me explicó y que le entendí Que esta carrocería que está aquí Esto, esto que ven aquí Es de una Jeep viejísima Que, pues, prácticamente de la época de la Segunda Guerra Mundial Que es exactamente el mismo Jeep Que sale en la película de Cars Este de aquí de la foto Y dices, no manches, güey, es el de Cars Mamaría que ese carro lo pusiera exactamente como el de Cars Pero, pues, a lo mejor no son sus proyectos, ¿verdad? Son carros que vienen aquí Sí, son, pues, es taller de restauración Está restaurando carros para alguien La ventaja Que toda la raza que le guste todo eso En su canal están los productos de restauración Y todo eso De todos esos, gente, entonces Para que le den una checada La verdad es que Creo que nadie en este mundo Se ha portado tan buena onda con nosotros Más que el Fercho Para ayudarnos en Pues en cosas que nosotros no sabemos nada Ya nos va a pasar contactos Para, pues, irle haciendo modificaciones A cada uno de los coches Por lo pronto Vamos a la casa, güey Vámonos Y nada, compitas Nada más que decirles Se me olvidó, pues, nada más Despedir este video Espero que les haya gustado muchísimo, gente Se vienen cosas bien buenas Con los tres carros Aquí de la Cilantro House Felices y emocionados Espero que ustedes también Así que Cuídense mucho, gente Y nos vemos en un próximo video Recuerden que estamos en vivo Ahorita mismo, gente En Facebook Se los dejo acá abajo en la descripción Primera línea Porque estamos en un torneo Con un premio de 7200 dólares Que si lo ganamos Va directo para los carros, eh Así que vénganse al directo, gente De acá abajo en la descripción Y nos vemos en un próximo video Adiós Bye We are best friends Gracias por ver el video.